porque todo es posible de lograr. Agradezco infinitamente este trabajo que tengo porque me permite compartir con seres humanos hermosísimos, grandiosos como José Gerardo Albán y también me permite llegar a miles de corazones en todo el mundo. Personas que se conectan con nosotros porque tienen un objetivo en la vida o muchos objetivos en la vida, pero uno principal, tomar la decisión de ser feliz porque ser feliz es una decisión. ¿Y cómo se hace eso? Con compromiso, con decisión, con la certeza de que así es cada día de nuestra vida. Que abrimos los ojitos por la mañana cada que nos despertamos podemos tomar esa decisión y decir hoy será el mejor día de la vida. Hoy es el mejor día de la vida. Vamos a aprender hoy a cómo programar nuestro cerebro para vivir muchísimo mejor. Esto implica cambiar creencias, sanarnos físicamente, sanar nuestra mente, sanar nuestras emociones, sanar muchísimas cosas en la vida. Por eso, José Gerardo es la persona más indicada para esto, uno de los grandes profesionales que ha integrado la medicina y la programación neurolingüística. Además, un ser conectadísimo con la espiritualidad para saber cómo vamos a programar nuestro cerebro en pro de una vida mejor. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa siempre. Diana, muy, muy contento. Tú no te imaginas lo contento que me pongo cuando estoy aquí porque me das la oportunidad de llegarle a estas miles de personas con información, con herramientas que le pueden ser de muchísima utilidad para cambiar sus vidas. Entonces, queremos recibir hoy de ti un regalo maravilloso que son esas herramientas o eso que vamos a empezar a hacer para programar muy bien nuestro cerebro. El 95%, oigan bien, 95% de lo que nosotros somos, hacemos, vivimos, sufrimos, nos enfermamos, lo hacemos sin darnos cuenta. Vivimos en automático. Y ese automático que gobierna mi vida se llama la mente inconsciente. Esa mente inconsciente es donde están todos mis miedos, mis temores, mis limitaciones, todo lo que me frena, todo lo que no me deja avanzar, es mi mente inconsciente. Y es lo que somos hoy, lo que nos enferma, donde están todos mis miedos. Y lo bueno es que esa mente inconsciente, la programación neurolingüística, nos enseña, nos da herramientas y la podemos programar, la podemos cambiar. La mente inconsciente, Diana, se programa solo de dos maneras, no más dos, solo dos, con lo que pensamos y con lo que hablamos. Cada vez que nosotros pensamos o hablamos, estamos programando nuestra mente inconsciente. Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué a mí me ha pasado? ¿Por qué sé que a ti te ha pasado? ¿Y por qué sé que a todos nos ha pasado? A veces tenemos clarísimo que queremos cambiar un pensamiento, pero es tan fuerte esa voz y nos habla tan duro que sentimos un poco de frustración. Y aunque trabajamos y trabajamos, sigue esa vocecita por allá. Pero entonces, ¿cuál es la manera más indicada? Nuestra mente nos está diciendo continuamente, nos está criticando, nos está diciendo cómo estás de fea, cómo estás de gorda, cómo estás de canosa, cómo estás de cómo está ese novio que te gusta, tiene novia, y te empiezas a hacerte tú misma, te empiezas a autosabotear. Y a todos nos ha pasado, nos encontramos con ese amigo en la calle y le preguntamos, ¿cómo vas? Y dice, no, ahí como cuando eras pobre. Mal, pero no tienes la culpa. Y entonces, ¿cómo le podrás estar yendo a ese muchacho? Mal, porque es como tú te programas. Y empiezas a darte cuenta que no solo se programan ellos, se programan las abuelitas. Tú vas donde tu abuelita y le dices, abuelita, ¿cómo estás? Y yo, no, mi hijo, más achacosa. Eso cuando no me duele una cosa, me duele la otra. Y eso que me dan no sirve para nada, yo cada día estoy peor. ¿Cómo está la abuelita? Mal. Achacosa. ¿Cómo dijiste, achacosa? Achacosa. Como tú te programas. Pero no se programan ellos, uno también se programa. Entonces, tú vas y te pides una bandeja paisa y tú te quedas mirando esa bandeja paisa y dices, uff, esto me va a caer pesado. ¿Y cómo te cae? Pesado. Y entonces resulta que te vuelves profeta, vidente. Y te haces profecías. Adivino. Claro, y te haces profecías que se cumplen porque te programas. Entonces, hoy quiero hablarles de algo maravilloso. En el año de 1920, había un psicoanalista francés llamado Émilie Couguet. Y este psicoanalista, él hacía hipnosis y metía ideas en la mente de la gente. Le llamaba sugestiones hipnóticas. Y Émilie Couguet, en 1920, con esa hipnosis, esa sugestión hipnótica, cambiaba la vida de las personas. Pero un día, en 1920, este psicoanalista le dijo a todos sus colegas, yo ya no necesito hacer hipnosis. Entonces, claro, todo el mundo no diga eso, se va a tirar del negocio. Pero él se fue más allá y les dijo, es más, ¿saben qué? Ni siquiera necesitamos que otra persona nos haga la hipnosis. Uno mismo se puede auto-hipnotizar. Entonces, claro, todo el mundo le cae, es bruto, no digas eso, es imposible, eso no se puede. Y cómo va a ser imposible si lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo nos estamos auto-hipnotizando, auto-sugestionando, auto-programando. Cada vez que te levantas en la mañana y dices, ay, otro día más, y yo tan enfermo, yo tan pobre, yo tan de malas, nadie me quiere, todo me odia, mejor me como un gusanito. ¿Qué estás haciendo? Programándote, atrayendo eso. Auto-sugestionándote, hipnotizándote. ¿Qué dijo Emily Cue? Sígalo haciendo. Pero en vez de hacerlo en negativo, empiezas a hacerlo y empiezas a decir, gracias Dios, porque hoy amanecí más bonita, más inteligente, creo en mí, confío en mí, soy próspera, exitosa, maravillosa, me amo, soy feliz. ¿Y cómo te levantas a ese día? Súper. ¿Y si lo sigues repitiendo? ¿Cuánto te demoras? 10 segundos, lo repites todo el día, creo en mí, confío en mí, soy hermosa, exitosa, sana, feliz, me amo. ¿Cómo vas a estar en 8 días? Feliz. Reduce el consumo de azúcares refinados y solo utiliza stevia o néctar crudo de coco como endulzantes de base, que a diferencia del azúcar blanca refinada o los azúcares artificiales, no sobrecargan las glándulas suprarrenales ni causarán inflamación en tu cuerpo. Porque todo es posible de lograr. Confianza. Para transformar lo que puede ser mejor. Para sentirte como quieres. Para que tu salud y belleza se reflejen en tu bienestar. Para sentir que la edad no es un número y que la juventud es una actitud. Confianza. Para descubrir todo lo que puede ser. Clinique. Dermoestética y láser. Porque todo es posible de lograr. Vamos a preparar el día de hoy un batido desintoxicante. Sí, señores. Porque esto hay que hacerlo. Todos los días estamos consumiendo una cantidad de cosas o de comida chatarra que no le hace muy bien a nuestro cuerpo. Entonces tenemos que darle ayuditas. Recuerden que es nuestra máquina y tenemos que mantenerla libre de toxinas. Entonces vamos a ayudarle. Utilizaremos sidra. También se le conoce como papa de pobre o guatila. Un poco de sábila y un poco de piña. Entonces vamos a tomar más o menos media guatila. Está muy bien lavada. Tiene 90% agua. Y baja en calorías. Ya la sábila la tenía aquí listica. Vamos a tomar el cristal, lo que hay por dentro. Y saben que la sábila ayuda a eliminar toxinas. Además a limpiar, a depurar. Yo siempre pienso, además los pensamientos se conectan con lo que sentimos y con el efecto que tenemos en el cuerpo. Pienso que me tomo un batido de estos y que la sábila está purificando todo mi cuerpo, toda mi sangre, que le está haciendo y regalando muchísimos beneficios a mi cuerpo. Y la piña, que es diurética también, deliciosa, depurativa, para que le dé también ese dulcecito. Piña oro miel es la que yo recomiendo siempre. Y el agua que es nuestro conductor. Batido desintoxicante. Además, bajo en calorías. Ya les he dicho que el agua tila tiene su mayor composición de agua y que por eso es tan efectiva para este tipo de batidos. A mí me encanta. Sabe delicioso. Sé que les va a gustar. Tómenlos. Sé y estoy segura de lo que les digo. Su cuerpo lo va a agradecer 100%. Salud. Y hoy estoy en la buena compañía de la doctora Mary Alvarez. Vamos a hablar de alopecia. Últimamente me he encontrado con mucha gente y lo más extraño es que no solo son personas de edad avanzada sino personas de 20, 30, 40 años que aún están muy jóvenes y que me dicen estoy perdiendo el pelo. Hombres y mujeres. Entonces siempre asociamos la pérdida de pelo o la calvicie con personas mayores pero vemos que el estrés y otros factores pues determinan esto. Bienvenida doctor. Gracias a ti por la invitación. ¿Por qué la gente empieza a perder su pelo? Bueno, te cuento que son muchos factores. Hay los factores genéticos, el estrés es impresionante. Hoy una de las causas principales de caída del cabello y lo que tú decías ahorita se está viendo mucho en personas jóvenes. Los cambios hormonales, la parte genética es fundamental y vemos que hay una mayor predisposición en hombres que en mujeres. El problema no es el cabello que se cae sino el que no vuelve a salir. Es como una planta. Una planta cuando cambia de estación se caen unas hojitas y se caen las flores pero viene la otra estación y vuelve a florecer. Así pasa con el cabello. ¿Cuáles son los tratamientos realmente efectivos que sirven? Bueno, hoy contamos con un tratamiento que es muy interesante que se llama el plasma rico en plaquetas. Se ha demostrado que las plaquetas son ricas en factores de crecimiento y los factores de crecimiento son proteínas que estimulan el folículo piloso. Si yo me realizo un plasma tres veces al año eso hace que el folículo se reactive y vuelva el cabello mucho más grueso y más denso. También contamos hoy con la medicina biológica o terapias inyectadas por medio como la biotina, finasteride y otros productos que se inyectan que el colocarlo debajo del folículo donde está el folículo piloso hace que el resultado sea mucho mejor. Contamos también con láser o con tratamientos puntuales que son equipos que hacen que se reactiva el cabello pero es fundamental de Anita combinar con un buen shampoo un buen tratamiento una loción durante el día y una loción durante la noche que contenga minocidil biotina de pantenol que hace que estimule el folículo peloso y el cabello se engruece. O sea, cuál es el consejo para todas las personas que obviamente están viendo el programa que si tú tienes una predisposición a la alopecia consulte rápidamente que si a partir de los 18 o 20 años vemos que se va perdiendo el cabello es el momento de obviamente empezar un tratamiento adecuado pero si la persona llega a los 50 o 60 años y no se ha hecho ningún tratamiento no significa que no le va a servir o sea en el momento que consulte obviamente se puede hacer el tratamiento pero siempre combinar terapias y evaluar qué tipo de alopecia tiene hay unos mitos de la alopecia es que si yo utilizo gorra eso hace que se me caiga el cabello eso es falso que si yo no me lavo el cabello durante una semana la grasa me tumba el cabello es falso lo más importante es una evaluación con especialista para mirar en qué condiciones está pero hoy en día contamos con muchas terapias que nos permiten estimular el folículo piloso con muy buenos resultados y lo más importante ese es el primer acercamiento a la especialista con gente que sepa con gente que tenga el conocimiento que obviamente haya trabajado con esto durante muchos años y que conozca qué es lo que hace de verdad o lo que es efectivo para cada ser humano muchísimas gracias gracias a ti por la invitación me encanta esta información porque sé que a muchísima gente le va a servir gracias a ustedes entonces hoy hoy quiero dejarles algo maravilloso y es el poder del yo soy el yo soy cuando tú te programas desde el yo soy que lo haces en presente el yo soy es tu identidad es como tú te identificas hace parte de tu ser entonces cuando tú te programas desde el yo soy eso lo estás metiendo en tus genes en tus cromosomas entonces qué sucede cuando tú dices yo soy hipertenso qué estás haciendo metiendo esa información y yo digo habrá algún poder humano que le quite la hipertensión no porque lo estás metiendo en tu ser entonces cada vez que tú te programas escúchate yo soy enfermo yo soy de malas yo soy hipertenso yo soy diabético yo soy pobre yo soy gordo qué estás haciendo metiendo esa información en lo más profundo de tus células y tus cromosomas quieres cambiar tu vida cambia tu programación y empieza a repetir todo lo que hemos hablado pero yo soy y no se les olvide decir gracias Dios porque hoy yo soy más hermosa más inteligente creo en mí confío en mí soy próspera exitosa maravillosa sexy y lo empiezas a repetir todo el día una y otra vez hasta que tu mente y tu cerebro se lo va creyendo hasta que tu cerebro se lo cree esa es la manera en que cambio una creencia José y lo puedes cambiar todas tus creencias todas tus creencias desde el que yo soy gorda y nada me sirve o escúchalas si se escuchan es que yo por más que haga cosas no puedo bajar de 80 kilos escúchate te estás programando quieres cambiar empieza desde el principio cuál es tu peso ideal la que dice es que estoy gorda como una ballena eso es obviamente eso es lo que se está manifestando qué tienes que hacer quieres bajar de peso lo primero primero que tienes que hacer es cuál es el yo soy que quieres ser cuál es tu peso ideal ah no mi peso ideal llegan las chicas a mi consulta 90 kilos así de bajitas y me dice yo le digo cuál es tu peso ideal en 50 kilos donde yo te baje a 50 kilos vas a quedar así escurrida que te veas bien contigo misma que te sientas bien carnuda bonita ah no doctor así 70 kilos ah es diferente porque tu mente inconsciente no te va a hacer daño o porque después lo programas si quieres pesar 50 kilos y de pronto te lo conceden claro a punta de enfermedad o no sabes cómo entonces quiero que pienses ecológicamente entonces ecológicamente sin hacerle daño a nadie sin hacerme daño a mí yo quiero yo peso y empiezas a decirlo yo peso 80 60 kilos entonces mi peso ideal son 60 kilos y yo peso 80 kilos y lo empiezas a repetir yo peso 60 kilos yo peso 60 kilos y yo soy hermosa inteligente peso 60 kilos y empiezas a programar tu mente inconsciente para que tu mente inconsciente te lleve a pesar tus 60 kilos entonces una gran enseñanza que tomamos hoy que se ve tan fácil pero que a veces es poco fácil practicarla es vamos a cambiar esa quejadera todo el tiempo por palabras positivas recuerden que esta es una manera como de decirle a nuestro cerebro cambie su programación ay yo si soy fea no por cada cosa maluca que piense empodérese con otra soy linda soy poderosa soy una mujer vital pero sabes cuál es el problema que no es gratis necesita de tu esfuerzo de hacer conciencia si tú dices yo peso 60 kilos y te vas a pesar cada cuatro horas para ver si ya bajaste pues obviamente no te va a servir porque estás presionando a tu mente inconsciente tu mente inconsciente tú le dices todos los días yo soy soy sano entonces hay gente con cáncer con lupus con artritis con asma con alergias y empiezas a decir yo soy sano soy sano soy sano y resulta que tú empiezas a programar y empiezas a sanar lo mismo sucede para todo lo que tú hagas para tu peso para tu prosperidad yo tengo plata me llega en abundancia y empiezas a decirlo todo el día para que tu mente empiece a creérselo y empiezas a ver todo eso en ti y empiezas a ver las oportunidades el profeta es una invitación al lector a cambiar su forma de vida basándose principalmente en llevarla de una forma equilibrada con respecto a la divinidad y a la paz interior para el autor los obstáculos y desafíos del mundo son solo pruebas que permiten al hombre evolucionar y avanzar por el camino que hace a la purificación así nos demuestra que el mundo será mejor cuando los hombres sean capaces de acercarse y convivir es un excelente libro se lo recomiendo porque todo es posible de lograr la clínica antienvejecimiento te invita a experimentar un turismo de bienestar y rejuvenecimiento un fin de semana todo incluido de rejuvenecimiento facial sin cirugía con la más avanzada tecnología en medellín disfrutarás de tres días de belleza spa diversión y donde consentirte será la prioridad estarás hospedado en un lugar cómodo hermoso y exclusivo disfrutarás de una noche de dispersión rumba sabor y gusto llámanos y pregunta por este maravilloso plan y disfruta de los mejores tratamientos de la clínica antienvejecimiento cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso mejorando tu calidad de vida exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior Dr. Juan Esteban Sierra más de 17 años de experiencia tu cuerpo en las mejores manos porque todo es posible de lograr que te acompañe de la experiencia José, pero sabes qué, hay gente que te manifiesta que se siente engañándose Sí, voy a decir lo que he escuchado Es que a veces yo he puesto a funcionar todas esas herramientas de programarme Repetir decretos, hacer afirmaciones, todo lo que ustedes dicen en el programa Pero siento que me estoy engañando Entonces ahí ella misma se está saboteando su proceso No lo está haciendo bien Yo les digo, mire, un caso muy famoso es el de Luisa Hay Todos han oído hablar de Luisa Hay, esa señora le pareció un cáncer invasivo ginecológico 50 años, hace 40 años Y obviamente no existía la tecnología y la desahuciaron y la mandaron a morir a su casa Y ella empezó a programarse, empezó con afirmaciones, le decía a ella Y empezó a decirse cosas muy lindas Y todos los días se repetía lo maravillosa que era y lo sana que era Y yo pregunto, y se curó Y ella era testigo de que realmente uno se podía curar con el poder de la mente Con sus afirmaciones Ahora yo pregunto, ustedes creen que ella empezó a decirse Soy sana, me siento sana y al otro día se curó No, ella cuenta que ella se lo repetía todo el día Todo el día, todos los días Hasta que un día se sintió mejor Y a partir de eso cambió su creencia Y dijo, oiga, esto funciona Y todos los días lo hacía con más Y cada día amanecía mejor Hasta que se curó Programate Es que cuando programamos nuestro cerebro José, Gerardo, especialistas, gurús, maestros espirituales Lo que quieran siempre Vamos a lo mismo Cuando nuestros pensamientos cambian Nuestra vida cambia Nuestras emociones cambian Nos sentimos mejor Y por ende, pues nuestra vida alrededor va a ser muchísimo mejor Pero se requiere esfuerzo y trabajo Ahora, más herramientas Entonces, ya lo dijimos Hay que repetírselo todo el día Escríbelo ¿Cuál es ese ser que quieres ser? Que quieres programarte Y empiezas a repetírtelo todo el día Desde el yo soy Pero hay una cosa más poderosa todavía Y es visualizar Imagínate siendo ese ser de 60 kilos Completamente sana Llena de energía, de vitalidad Próspera, exitosa Todo te sale Y te empiezas a imaginar con tu pareja Feliz, con tu familia Y empiezas a crear en tu mente Ese ser que realmente quieres ser Ese ser ideal Entonces, no solamente lo programas en tu mente Sino que lo empiezas a ver Y tu mente inconsciente empieza a salir de aquí Y dice Ole, ¿sabes que sí me gusta más este? Y empieza más fácil a migrar hacia este nuevo ser ¿Qué necesitas hacer? Solamente empieza a programarte con disciplina Por más que la mente inconsciente te devuelva Empieza a hacer Creando una nueva realidad Y para crear una nueva realidad Necesitas trabajar Necesitas compromiso Y necesitas decisión Estas palabras Hay que repetirlas cada día de nuestra vida Me encantan tus herramientas Son valiosísimas Me parecen lo mejor Para aplicarlas en cada aspecto En la parte física En la parte emocional En la parte mental Y en la parte espiritual Porque somos todo Y las cuatro áreas de la vida Tienen que funcionar muy bien Muchísimas gracias En cada una hay que programarse Y hay que ponerle toda Toda la voluntad del mundo Con energía y con vitalidad Levántate de esa cama Y empieza a ser Ese ser que quieres ser Ahí está la magia A ti tan hermosa Por invitarme Muchísimas gracias Bienvenido Es tu casa Un abrazo para todos Y recuerden siempre Que ser feliz Es una decisión Un beso Y un abrazo Con todo mi corazón Pásenla bien Vida solo hay una Y hay que disfrutarla Chao Chau 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 Chau